¿Qué tal, señores? Teníamos el Primarca Leman Rus de la Sexta Legión. Rogaldor. Primarca de la Séptima Legión de los Puños Imperiales. El Pretoriano de Terra, el Guardián de Terra. Bueno, este hombre, cuando todavía a la cruzada no había llegado a la herejía de Horus, el emperador mandó a este señor a Terra para que fuera el guardián, el protector de Terra, señores. Vamos a ver aquí a nuestro protagonista, misma escala, 1'18". Oh, Dios, Dios. Mira qué brutalidad. Mira qué brutalidad, señores. Que enfoque bien, Willy. Una cosa que me gusta es que han puesto las facciones más parecidas entre un Primarca y otro, porque son hermanos, aunque cada uno tiene su característica propia, pero son hermanitos todos. Hijos del emperador, y todos se parecen un poquito al emperador. Bien, en cuanto a armadura, esta es la armadura más parecida que hay a la que lleva el emperador. Bueno, Legión de los Puños Imperiales, capítulo con más trascendencia, más importancia que los lobos espaciales, que fueron los principales protectores de nuestro planeta cuando Horus llegó allí. Este a la mochila se le cae bastante. Aquí vemos la mochila. Vamos a ponérsela aquí. Por supuesto, esto no es un juguete, no es para jugar. Bueno, vamos a dejar la mochila ahí aparte, que tampoco hace falta. Mira la capa, con el número de la séptima legión. Puño de los Puños Imperiales. Bueno, el emperador se fue a Terra, abandonó la cruzada y dejó a Horus como señor de la guerra para que terminara la conquista cuando quedaba poquito. Muchos primarcas no les gustó la idea y fue una de las cosas que motivó también a otras legiones a unirse a la herejía de Horus. Aunque, claro, tenemos que en la herejía de Horus, los primarcas que estaban más bien hechos, con menos problemas mentales, son los del bando leal. Y en el bando traidor tenemos a gente inestable mentalmente, gente con problemas. Sobre todo, por ejemplo, tenemos al Ángel Rojo, que está completamente loco, hecho a polvo de la cabeza. Tenemos al Orgar, pero este fue el que protegió el palacio de Terra, lo fortificó todo, le dio mucha pena porque era todo, eran como una ciudad todo de catedrales. Y este hombre tuvo que fortificarlo todo para cuando llegara el asedio. Los Puños Imperiales son expertos en asedio, tanto para la defensa como el ataque. Y tenemos la contraparte de los guerreros de hierro. ¿Quién ganó la contienda? Pues estos hombres ganaron también gracias al tiempo. Cuando Horus vio que se acercaban las demás legiones, porque principalmente protegeron el Palacio Imperial, los Puños Imperiales, los Cicatrices Blanca y los Ángeles Sangrientos, aunque había un pequeño grupo de otros marines, además de los Adeptus Custodes, que son la guardia personal del emperador. Cuando vio que ya se acercaban los Ángeles Oscuros, los Lobos Espaciales, los Ultramarines que venían en ayuda, y ya veían que no tenían una oportunidad, Horus lo que hizo fue bajar la guardia, bajar los escudos de su nave, y lo que deberían haber hecho es destruir la nave con las defensas orbitales. Pero el emperador se teleportó dentro de la nave de Horus, al cual acompañó su guardia personal de los Custodes, este Primarca, con los mejores de sus hijos, su guardia también personal, y Sanguinius. Sanguinius murió en la batalla, el emperador mató a Horus, pero quedó gravemente herido, y este hombre se sintió muy mal, porque no pudo hacer nada. Y, más tarde, cuando el otro Primarca, Gilliman, quiso llegar a cabo lo de la normativa del Code Astarte, este hombre se opuso, pudo haber otra segunda guerra civil entre esta gente y los Ultramarines. El capítulo de este hombre son también marines vainillas básicos, no tienen defectos genéticos, almaduras pulcras, no representan a nada. Por un lado tenemos los Ultramarines, que en la época de la herejía de Horus eran como los romanos, pero esta gente era todavía más vainilla, Code más vainilla. La única característica que tienen es eso, que son expertos en asedio. Son los más tácticos que hay, pero... Este Primarca, supuestamente podría estar muerto, no podría estar muerto, yo creo que no está muerto, fue a luchar contra los Guerreros de Hierro en una fortaleza que crearon después de la herejía de Horus, y solo se encontró su brazo esquelético. Yo creo que completamente está vivo y será de los Primarcas próximos que regresarán. Bueno, señores, aquí vemos una pistola Volter, para él es una pistola Volter, pero esto es para un marín espacial de tamaño normal, que son así. Esto sería como un Volter, pero vamos, gigantesco. Y aquí trae la espada, pedazo de espada sierra gigantesca, increíble. Bueno, aquí tenemos el siguiente Primarca. El próximo que veremos será al maligno Horus. Luego tendremos a Magnus el Rojo, señores. Mira, 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 mira qué cara. Increíble, Willy Boobies. Un saludito.